A Cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. Si mi mente visionaria quiere hacerme el privilegio, voy a evocar el colegio donde cursé la primaria. Y dice así, negra, grupa de repisa, cinturita de cuchara. Ella sube la pollera como peruana bandera, blanco y rojo, dos pañuelos. Hábiles negros poetas dieron la copla peruana y a sangre y fuego y sudor mi libertad conquisté. Talara, no digas yes, mira al mundo cara a cara, soporta tu desnudez. Formaba en la marcatoria de la zona posterior lo mejor de lo mejor. Chinche en la desnuda pata que pisa la uva en el fuego. Rogamos al vecindario que no ensucie la ciudad. Con décimas del Perú, conserva la tradición Nicomé de Santa Cruz. La obra de Nicomé de Santa Cruz es el espejo de lo que Lima fue, es y será siempre. Nos ha enseñado a amar la música peruana. Trata los temas urbanos más duros de una manera que todos conectan. Una vez me dijo guapa. Yo casi me desmayo porque yo era fanática. Es uno de los bardos que tuvo el mundo, porque era magnífico en las letras. Saludo esa iniciativa de Radio Nacional de Perú de difundir la obra de nuestros autores nacionales. Muchas gracias.